Continuamos con más información. Con algo de descontento fue recibida la propuesta del gobierno del Congreso, la cual modifica la jornada ordinaria para el pago de las horas extras. Trabajadores opinan que es un ajuste insuficiente y que solo beneficia a las empresas. Esto es Contexto Nacional en Oriente Noticias. Hace 15 años el horario de trabajo ordinario para el sector asalariado fue cambiado, extendiéndose hasta las 10 de la noche, medida que en su momento fue muy bien recibida por el sector empresarial y no tanto por los empleados. Esta semana en plenaria del Senado se aprobó en último debate un proyecto de ley que reduciría el horario laboral ordinario establecido desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pasando a 6 de la mañana a 9 de la noche. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, manifestó que este ajuste busca que las empresas se sientan cómodas y no se impacten fuertemente. El proyecto de ley venía con 3 horas más y nosotros para no afectar a los empresarios ni a las empresas solo lo aprobamos con una hora más a partir del recardo nocturno, a partir de las 9 de la noche y hasta a partir de las 10 de la noche. Sin embargo, existen voces en el Senado que consideran que la propuesta no atiende la realidad económica de los trabajadores del país. Solamente va a beneficiar al 4% de la masa de trabajadores. O sea, nunca un trabajador o una jornada ordinaria va a llegar hasta las 9 de la noche. Lo que nosotros estamos exigiendo y reclamando es que se le devuelvan los derechos a los trabajadores sus horas extras desde las 6 de la tarde como en derecho tiene que ser y no aquí que buscan beneficiar solamente a los grandes empresarios, a los gremios en detrimento de los derechos de los trabajadores. Es importante resaltar que esta iniciativa no contempla el pago de horas extras los días, domingos ni festivos. A propósito de este importante contexto nacional, ya tenemos listos a nuestros periodistas desde diferentes puntos del oriente colombiano para analizar esta propuesta en el Congreso. ¿Qué dice la Central Unitaria de Trabajadores en Santander? Karen, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Ángel y televidentes. Pues ante este proyecto que ampliaría este pago a los colombianos, quisimos consultar con la Central Unitaria de Trabajadores en Santander, quienes calificaron este proyecto como una burla. Cualquier avance en el Congreso de la República es importante, pero no si se trata simplemente de una burla como lo que acaba de ocurrir en la noche de ayer. Cuando el Congreso de la República, en cabeza del mismo expresidente Uribe, que fue quien determinó que en Colombia la noche empezaba a partir de las 10 y no a partir de las 6 como siempre se ha hecho. Y entonces, ayer por benevolencia, rebaja una hora. Asimismo, manifiesta que para los trabajadores no es ningún avance. Sin embargo, valoran este proceso por el aporte de algunos congresistas a favor de los trabajadores. Por eso creemos que así se logra un pequeño avance en el Congreso para el caso de las horas extras. De todas maneras, es determinante la lucha, la movilización, como lo viene haciendo el Magisterio y como lo vienen haciendo todos los sectores estatales, para poder defender a la clase trabajadora, a sus derechos, y especialmente lo que nos han arreglatado en favor de las multinacionales y de la empresa privada. Pues bien, María Ángel, ahora solo se deberá esperar que pase a conciliación este proyecto en la Cámara de Representantes. Eso es todo por el momento. Continúen ustedes en estudio con más de Oriente Noticias. Y estaremos, Karen, a la expectativa de que se debate en el Congreso con respecto a esta propuesta y a este proyecto de ley. Pero lo contrario que opinan los miembros de la CUT, pues en Norte de Santander ven de una manera positiva esta situación. Samir Castillo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues consultamos la opinión de un empresario que es líder en responsabilidad social empresarial. Se trata de Hugo Bergel, gerente de la empresa Aguas Capital. Calificó como positivo que se le reconozcan las horas extras a los empleados en Colombia. La iniciativa que contempla cambiar lo que estaba establecido en la ley 789 del año 2002, donde se pagaba horas extras a partir de las 10 de la noche para el gerente de Aguas Capital, sin duda alguna será un beneficio para los empleados. Se merecen esos reconocimientos. A nivel de país, pues habrá que tener cuidado para que no se salga de la competitividad que se debe dar con respecto a otros países en un mercado internacional totalmente abierto. Para los asalariados, que vuelvan las horas extras es un alivio, recalcando que anteriormente se empezaba a pagar después de las 6 de la tarde. Me parece algo muy bueno, pero por ahora es un inicio ya que debería ser a partir de las 6 de la tarde. Estarían, nos estarían premiando más el trabajo a nosotros, que no es tan, la gente piensa que es un trabajo fácil, pero no. Y sería muy bueno que lo empiecen a reconocer. El representante Óscar de Jesús Hurtado fue el autor de esta iniciativa de ley. Sin embargo, algunos congresistas han manifestado que si bien puede ser un alivio para los trabajadores, para los empleadores sería un daño. Pues bien, hay que recordar que ya fue aprobado por el Senado y ya pasó a la Cámara de Representantes. Es recalcar que lo que se busca es quitarle una hora al recargo nocturno. Es decir, ya no a las 10 de la noche, sino a partir de las 9 de la noche que los empleados empiecen a ganar horas extras. Pues bien, compañeros, es toda la información desde Cúcuta. Ustedes continúen con más hechos del Gran Santander. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Amir. Estaremos entonces a la expectativa de este proyecto de ley que cursa en el Congreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!